La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, a la celebración de la solemnidad de Pentecostés, previa a la gran fiesta con la que los cristianos clausuramos la Pascua, tomando el ejemplo de los discípulos, quienes se reunieron en el cenáculo de oración en común con María, la madre de Jesús. Hoy nosotros aguardamos el don del Espíritu Santo. La Iglesia entera está de fiesta y el Espíritu de Pentecostés nos empuja a dar testimonio de nuestra fe, con la coherencia y la valentía de nuestras palabras y de nuestras obras. Abrámonos a la acción del Espíritu y comencemos con gozo esta celebración. Todos de pie, entonando juntos el canto de entrada, recibimos al presbítero Giancarlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la Iglesia del Señor. Pentecostés, día de la Iglesia, pentecostés, día de la Iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la Iglesia, de la Iglesia del Señor. Pentecostés, día de gozo, pentecostés, día de la Iglesia, pentecostés, día de la Iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, después de 50 días de haber celebrado la Vigilia Pascual, la Iglesia Católica celebra el día de pentecostés, recordando que el Espíritu Santo permanece siempre en nosotros, y que su Hijo, el Hijo de Dios, no nos ha dejado nunca, no nos ha abandonado, sino que ha enviado al paráclito, al que nos consuela, al que nos acompaña. Pedimos por la paz en el mundo, por la paz en nuestros corazones, por la paz en nuestras familias. También por el descanso eterno de la señora Ángela Custodia Sánchez, mamá del Padre Mauricio Sánchez. Por el descanso eterno también del papá, del Padre Gustavo Alvarado, que en horas de la mañana, ellos dos regresaron a la casa del Padre, la mamá del Padre Mauricio y el papá del Padre Gustavo. Les encomendamos en nuestras oraciones para que en la esperanza de la resurrección también puedan encontrar el gozo y el consuelo. Por el descanso eterno del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Mentes, el Padre Jaime Bonet, el hermano Ernesto Rivera, Ángela Custodia, la señora Isidra Méndez, el Pablo Alcántara, por todas las almas, las más necesitadas de nuestra oración. En acción de gracias al niño Jesús de Praga y al Santo Cristo de la Grita, por la familia Solano Rubio, por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo entero. Nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios el Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Y glorificamos a la Trinidad cantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor, ten piedad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Porque Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres más de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés, santificas a Tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo. Continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Las lecturas bíblicas nos presentan una visión muy rica de la misión del Espíritu Santo, que sigue actuando hoy y es el que nos ha movido a estar aquí, vigilantes, esperando su venida. La primera lectura nos anticipa ya lo que ocurrirá en el Cenáculo. Con el Salmo pediremos también para nosotros esa efusión del Espíritu Santo, prometido por Jesús en el Santo Evangelio. Y San Pablo nos explicará algunas de las funciones que la tercera persona de la Santísima Trinidad realiza en todos nosotros. Escuchemos atentos esta santa palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego que distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los indicaba a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcretados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con el Sirené. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renovas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegre en el Señor. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del espíritu. Así, no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del espíritu de Dios. Y el espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Por eso, si los guía el espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la felicidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. A los que son de Jesucristo, ya han crucificado su egoísmo, junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu Santo, actuemos conforme a este mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Paz en las horas de duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestra senda. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Consolador Que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre El Espíritu de la Verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí Y ustedes también darán testimonio Pues desde el principio han estado conmigo Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de la Verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído Y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero recibirá de mí Lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Antes de comenzar toda predicación Y como sacerdote tomé la opción de vida De siempre implorar la asistencia del Espíritu Santo Y es que es a través del Espíritu Santo En que nosotros podremos comprender las Sagradas Escrituras No hay otra forma Y siempre hago que las personas que participan De la celebración eucarística que yo presido Pues implore al Espíritu Santo Los dones pues que ya hemos recibido Desde el día del bautismo Que están allí Y el Padre Blanco que fue formador también mío Utiliza una imagen que es precisa y oportuna también Llega a nuestra alma en el día del bautismo Como una semilla Los dones del Espíritu Santo ¿Y cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos son? Siete dones del Espíritu Santo Y cuando llega el alma del cristiano en el bautismo Entonces a medida que va avanzando Y va careciendo Pues tiene que ir fructificando Escuchábamos hoy en la segunda lectura De San Pablo de los Galatas Que Pablo enumeraba unos frutos Aquí en Galatas se enumeran nueve Pero la iglesia constituye Y saca también a través de las Sagradas Escrituras Doce frutos del Espíritu Santo O sea, que esas semillas Tienen que germinar y dar fruto No puede morir ahí Tiene que dar fruto Entonces, si el grano de trigo Como nos recuerda Jesús No muere y no da fruto Por eso vemos mucha gente Que físicamente está viva Pero espiritualmente muerta Contagiada, contaminada Con la brujería, con la hechicería Con lectura de cartas, manos, uñas, pelo Eso Yo sé que ustedes no Ustedes tienen Y viven según El Espíritu Por eso pidámosle al Espíritu Santo Que nos ayude a comprender y entender La palabra que hemos escuchado En la noche de hoy Digan conmigo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De ciencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La faz de la tierra Amén Ayer el Papa Francisco Comentaba en la víspera A Pentecostés En su humilía Contaba que cuando él era sacerdote Estaba con un grupo de niños Y entonces empezó a preguntarle a los niños Que quien era el Espíritu Santo O sea que si lo conocían Entonces todos los niños Levantan la mano Yo, yo, yo quiero responder Yo quiero responder Y entonces el Papa comenta Que uno Él le dijo Tú, ¿quién es el Espíritu Santo? Y entonces el niño levantó la mano Y dijo que era el paralítico Y el Papa El padre para ese tiempo Ahora Papa Se quedó sorprendido Como que el paralítico Sí, sí, sí Yo he escuchado que muchos dicen El paralítico El paralítico Que va a enviar Jesús A los demás Pues con esa historia Y con esa Esa anécdota del Papa Francisco Que parece ser graciosa Pues es un llamado También de atención Para cada uno de nosotros Pues el Espíritu Santo A veces tiende a ser El gran desconocido El niño pues Inocentemente Confundió sus palabras ¿Y qué era el paralítico? ¿Qué era el qué? ¿El qué? El paráclito No el paralítico Y yo creo que no tiene nada De paralítico El Espíritu Santo Porque él está en acción En movimiento Siempre está Auxiliándonos Ayudándonos Nos salva a veces De cosas que Que de pronto Si la cometemos Pudiésemos ir hasta A la cárcel Si no fuese Por la asistencia Al Espíritu Santo Estudiésemos En el manicomio En la cárcel Estudiésemos Armando otra guerra Aquí Es el Espíritu Santo El consolador El abogado El paráclito Que está siempre Con nosotros Y ya desde El Antiguo Testamento Nosotros tenemos Referencia Cuando el Espíritu De Yahvé El Rúa El aliento De Yahvé Aleteaba Sobre las aguas Está desde el comienzo Con nosotros Acompañando Es el Señor Y dador de vida Si nosotros Comprendemos Los primeros capítulos De el Antiguo Testamento Allí En el Génesis Cuando el Señor Le da Aliento de vida Al hombre O sea El hombre Se diferencia De las plantas De los animales De la luna Del sol Del agua De la tierra De todos los elementos Creados por nuestro Padre Se diferencia Porque tiene Que tiene Aliento De vida Y de quienes Es aliento de vida De su papá De nuestro papá De nuestro Creador Entonces Somos Creados A la imagen Y semejanza De Dios Porque tenemos Ese aliento De vida Ese hálito De vida Lo tenemos Y entonces Todo lo tenemos Por supuesto Porque si no Estuviesen Oliendo Aquí a mal Todo el mundo Por eso es que Estamos vivos Tenemos El aliento De vida Tenemos Tenemos que Fructificar Eso lo que Hemos ya recibido Desde el día Del bautismo Y Pablo Nos advierte En la segunda lectura Para quienes Estuvieron Muy pendientes Sobre Esa rivalidad Que hay Vamos Nuevamente Al tercer capítulo Ahora Del génesis Satanás Lucifer El ángel De luz Por ser envidioso Y por quererle Hacer la guerra Al propio Dios Creador de él Entonces Es expulsado Del cielo Y viene a hacerle La guerra A los hijos De Dios A sembrarle El espíritu De la maldad Entonces El hombre Lastimosamente Después de haber Caído Que ya sabemos La historia Vive En esa disyuntiva Y en esa rivalidad Del espíritu Del mal Y del espíritu Del bien Pero la buena noticia Que tenemos Es que El espíritu Del bien Nos ha poseído Y sin permiso De Dios El espíritu Del mal No nos puede Poseer Solamente Si O le damos Nosotros permiso Le damos Y creamos Ese caldo De cultivo Para que él entre Eso es otra cosa Pero nosotros Ya a nosotros Ya nos ha poseído El espíritu Santo Recordamos a María Que es la Toda llena De gracia La full Del espíritu Santo Nosotros estamos Término medio Tratando de ¿No? Cambio María Es la La top El full La llena De gracia Del espíritu Santo Pablo entonces Nos dice En el capítulo 5 De la carta A los gálatas Que nos Exhorta A vivir De acuerdo Escuchen bien La palabra Que utiliza Pablo Exigencias Del Espíritu Las que Exigencias Del espíritu Ah pero no nos Nosotros no queremos Que nos exijan No eso es Un día En vez en cuando Un domingo En vez en cuando Una caridad En vez en cuando Un saludo Eso es Suavecito No hay que ser Tan exigente El espíritu Santo Es exigente En la vida De cada uno ¿Por qué? Porque así no se dejarán Arrastrar Escuchen Por el desorden Egoísta Del hombre Pablo va a decir También en otra De sus cartas Que el bien Que él quiere hacer No lo hace ¿Por qué? Porque el mal Que vive en él Que vive en mí Dice Se me adelanta No sé si les ha sucedido Eso Que han querido Y han hecho promesas Bueno yo también Me he hecho esa promesa No yo voy a ser Más gentil Más bondadoso Con esta persona Que es que me cae Pero Y cuando La voy a ver La voy a saludar Pero yo me había Comprometido A ser más saludable Con esta Porque el mal Que vive en mí Se me adelanta Esa es la rivalidad Del espíritu Por eso Vivan de acuerdo Con las exigencias Del espíritu Y así no se dejarán Arrastrar Por el desorden Egoísta del hombre Este desorden Está contra Del espíritu De Dios Y el espíritu Está en contra De ese desorden O sea que el espíritu De Dios Que es el espíritu santo Y el espíritu Del desorden No sé Venga que nos vamos A tomar un cafecito A ver que coincide No Están De forma En rivalidad Están en contra El uno contra el otro Y esta oposición Dice Pablo Es tan radical Que les impide a ustedes Hacer lo que querrían hacer O sea es como una lucha espiritual Que uno Termina Fatigado Termina Sin energías Por eso les repito Queridos hermanos Al igual como Pablo Vivan de acuerdo A las exigencias Del espíritu santo Y como se hace Para vivir De acuerdo a las exigencias Del espíritu santo Hacer fructificar Los dones Que hemos recibido Y entonces Que se conviertan En frutos Dice Pablo Amor Que más Alegría Paz Generosidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Dominio De sí mismo Pero Pablo También advierte Cuáles son las que proceden Del desorden Egoísta Del hombre Por ejemplo La señora Que sale en las mañanas Por televisión A leer las cartas Es fruto del espíritu Del desorden La lujuria Impureza Libertinaje Idolatría Brujería Enemistades Las cizañas De que No le hable A esta persona Si le habla A esta persona No se junte Conmigo Entonces Piérdeme Pleitos Rivalidades Ira Rencillas Divisiones Discordias Envidia Borracheras Orgías Y otras cosas Semejantes Que se puede En una lista Completa Decir Respecto a ellas Les advierto Dice Pablo Como ya lo hice Antes Quienes Hacen estas cosas No conseguirán El espíritu De Dios El reino De los cielos Como yo sé Que ustedes viven Según el espíritu Miren esa cara De ángeles Cara de que Fructifican Los dones Del espíritu Santo Pues Se colocan De pie Para conmigo Podamos Profesar Nuestra fe Que creemos También En Dios En nuestro padre En nuestro padre En el hijo Y en el espíritu Santo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro señor Que fue concebido Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el espíritu Santo En la santa iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Hermanos Con la certeza De la fe De que También hoy Como el primer Pentecostés Cristiano El espíritu Del señor Está activo En la vida Del mundo Y de cada Uno de nosotros Enfoquemos En su luz Y su fuerza Diciendo Envía Señor Tu espíritu Santo Envía Señor Tu espíritu Santo Por la iglesia Pueblo De Dios Llamada A ser Semilla Fecunda De unidad E instrumento De paz Para todos Los pueblos Del mundo Roguemos Al señor Envía Señor Tu espíritu Santo Por los Misioneros Sacerdotes Religiosas Y laicos Que especialmente En los países Más pobres Atomentados Por los Conflictos Y la Violencia Dan testimonio De amor De Dios Incluso A costa De sus Vidas Roguemos Al señor Envía Señor Tu espíritu Santo Por todas Nuestras familias Y en particular Por aquellos Que cada día Tienen que Afrontar Graves Situaciones De pobreza Salud Y discordia Roguemos Al señor Envía Señor Tu espíritu Santo Por nuestras Comunidades Cristianas Llamadas A recorrer Nuevos Caminos Para anunciar Siempre El evangelio A todos En un mundo Cambiante Roguemos Al señor Envía Señor Tu espíritu Santo Hoy Día Del seminario En Venezuela Oremos Por los Seminaristas De Venezuela Para que El señor Les conceda La gracia De discernir Su llamado Y les dé La fortaleza Para seguirlo Que el espíritu Santo Los guíe En su formación Y los prepare Para ser Pastores Según el corazón De Dios Roguemos Al señor Envía Señor Tu espíritu Santo No solamente Imploramos Para que El espíritu Santo Los guíe En su formación Y los prepare Para ser Pastores Según el corazón A cada uno De nuestros Seminaristas Sino que Con nuestro Aporte Con nuestra Ayuda Podamos También Nosotros Seguir Contribuyendo A la formación Sacerdotal Roguemos Al señor Envía Señor Tu espíritu Santo Escucha Padre De bondad De todas Las intenciones Que están En lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita Misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Desde hace dos semanas Les había pedido A todos ustedes Queridos hermanos De quienes Vienen a Casa de Oración Virgen María De Jerusalén A traer una ofrenda Destinada Para el seminario Entre ellos Alimentos no perecederos Algunos insumos De limpieza Quienes lo han traído Lo pueden colocar Aquí al frente O si la tienen En sus carros En sus casas Pues todavía Durante la semana La pueden dejar Aquí en Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Con el pan Y el vino Que presentamos Ante el altar Del señor Presentamos Nuestras vidas Y nuestras ofrendas Hoy queremos Ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalos Oh Padre celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendiga Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar y lo del corazón Lo del altar y lo del corazón Orén hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor según la promesa de tu Hijo el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias a siempre Señor y en todo lugar Padre Santo, Dios de Todopoderoso y Eterno Porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual has enviado hoy al Espíritu Santo Sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu Unigénito Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia reveló a todos los pueblos el misterio de Dios Y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe Por eso el mundo entero se desborda de alegría También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está el cielo y la tierra Que eres tu gloria, oh sana ¡Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto se participamos de cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Es reunida aquí en el domingo en que la efusión de tu espíritu Ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Ángela Custodia Isidra, Pablo Néstor, Jaime, Raúl, Stephen Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios San José su esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El Espíritu de Dios nos impulsa a decir Como hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros de tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo todos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos es de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con todos ustedes Como tienen el Espíritu Santo Pueden darle la paz a sus hermanos Amén адиres de la paz Amén 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven, ven. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, 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 en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, 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 en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo 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 ven, en el nombre del Señor. parte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra mesa, por el calor de hogar que recibimos, por esto y por muchas cosas más les decimos, gracias al Señor, gracias. Oremos. Señor, tú que nos concedes de participar de la vida divina, por medio de tus sacramentos, se conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso final por nuestros hermanos de difuntos, concédele, Señor, su eterno descanso. Y que vida para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y que vida para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, su eterno descanso. Y que vida para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Stephen, Raúl, Jaime, Fray y Néstor, Ángela Custodia, Isidra, Pablo Alcántara, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Agradecidos con todos por su participación durante esta semana, la semana aniversaria de nuestro diario católico. Vi a algunos de aquí, de los que vienen a Casa de Oración, en la participación de esta emisa pontifical. Y bueno, nuestro compromiso es seguir anunciando la buena nueva y promoviendo la buena prensa, a través del periódico y también por la radio. Hemos tenido la visita del prefecto del dicasterio para las comunicaciones, desde la Santa Sede, que estuvo con nosotros durante toda esta semana. Se fue muy contento, regresó al Vaticano muy contento también. Al ser contagiado de la alegría de los tachirenses, decía y se le preguntaba también que en una palabra cómo podría resumir el tema de contacto con los tachirenses. Y él dijo bendición. Y no bendición porque haya sido una bendición, sino que él, como estaba rodeado de muchos sacerdotes, de los obispos, pues cuando venían a los sacerdotes de los obispos, la gente le pedía, bueno, nos pide también la bendición. Eso no sucede mucho en otras partes, que le piden la bendición al sacerdote. Entonces él quedó súper impresionado con eso, cuando las personas le piden la bendición al sacerdote. Y esa bendición que se pide, no se niega. El sacerdote tiene la responsabilidad de contestar siempre, Dios le bendiga. Así sea regañadiente, pero que Dios le bendiga. Entonces, qué bonito es esto, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a pedirle la bendición al sacerdote, pero que él se haya puesto a detallar eso, también para nosotros es una bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a seguir fructificando los dones que hemos recibido desde el día del bautismo. Pueden ir en paz. Feliz noche, buen provecho para todos y buena semana. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se alaba, se alaba ahora Se alaba a Dios a toda hora Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén